¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que sea mejor el día de hoy. El día de hoy, gente, les tengo un video bastante peculiar, un poquito diferente. No es una video reacción, no es una video crítica, es como una combinación de las dos. Pero bueno, gente, ustedes bien saben que a mí me encanta y me gusta mucho, pues, la música regional mexicana. Me gusta muchísimo el norteño, me gusta muchísimo el cierreño, ¿no? La banda, eso. A mí me gusta, es mi música favorita. Ya sé que, pues, soy japonés, pero obviamente saben ustedes que, pues, yo he crecido en México, ¿no? Pues son mis gustos musicales. Mi papá tocaba en una banda cuando yo estaba chiquito, yo también tocaba en una banda cuando ya estaba un poquito más grandecito. No soy un señor todavía, pero, bueno, me quedó el gusto, ¿saben? Es lo que les quiero entender. Me gusta mucho este tipo de música. Y entre todos los artistas que hay, ustedes bien saben cuál de que tengo, pues, bueno, todo mundo en su música tiene sus artistas favoritos en cuanto, pues, sus canciones, sus composiciones. Y yo sigo muchísimo a, bueno, a un chico llamado Virlán García, que es como de mi edad más o menos, pero el vato es un cantautor súper, súper chido. Me gustan muchísimo sus composiciones, sus corridos son de lo mejor. Me siento muy identificado con muchos corridos que han hecho. Y me gustan, me gustan muchísimo sus canciones románticas, tan chidas como para dedicar a Escocia, están bastante bien. Y hace, hace unos meses, hace unos días, más o menos unas semanas, yo creo, mejor dicho, lo invitaron a una estación de radio, si más no me equivoco, en Tijuana, donde, bueno, allí se supone que puede hacer llamadas. Tú llamas en vivo a otra persona y le puedes dedicar una canción, ¿no? Entonces, un chico llamó y le dedicó una canción a su supuesta novia y ahí se desplomó todo. ¿Quieren saber qué pasó? Pues vamos a ver el video. Pasamos, gente, a lo que viene siendo, pues bueno, YouTube, aquí tenemos YouTube. Aquí, si quieren, bueno, aquí suscríbete, gente, pero en este canal no, obviamente en el mío. Suscríbete si no estás suscrito. Dale like aquí, mira. Si quiero yo, si quiero yo, dale, a ver, dale like a todo mi video ahorita mismo. Por favor, a este video que estás viendo, dale like ahí, dale like. Pero bueno, gente, aquí tenemos el video, ¿no? Vamos a ponerle un batea grande y vamos a tratar de comentar y analizar mucho este video, porque en verdad está muy, muy pasado de lanza. ¿Comenzamos el video, gente? Es arte dormida, mi vida contigo, quiero envejecer. No me digas nada y quédate callada. Mejor dame un beso al despertar el alma. Nos amamos tanto, pero al mismo tiempo, claro que te adoro. Sientes lo que siento. Hasta ahí todo bien, gente, ¿ok? Pues es la serenata que pues un chico le dedicó a su novia. Este, ay, no me voy a dar un beso. Todo bien, ¿no? Así que vamos a escuchar qué sigue por aquí. Pues bueno, están todos aquí en la radio, como bien ya les digo. Y pues aquí un aplauso, ¿no? Muy buena la canción y dice algo el presentador. Lo quieren alburear, al parecer. Oye, este, Marta, ¿quién quieres que te mando las arenas? Aquí le preguntan a la chica que... Aguantenme. ¿Qué show? Ok, omita la llamada, gente, ¿va? Bueno, aquí comienza el principal problema, ¿ok? Aquí comienza lo bueno. Le preguntan a la chica, ¿quién crees tú que te dedicó la canción? Obviamente los del radio no iban a decir el nombre del chico para que la chica adivinara. Pues posiblemente es un chico con el cual se está tirando el rollo. Están a punto de quedar y van a andar y se show. Entonces supongamos que pues la chica tiene a su vato, ¿no? Y pues los del radio suponen que es él. Jamás pensaron que ocurriría lo que va a ocurrir a continuación. Con Virlán, el artista más visto en las redes sociales, en el regional mexicano, te cantó. Famosísimo, ¿eh? ¿Quién quieres que te mandó el detallito? La verdad, la única persona que se me viene en la mente es Arturo. Es súper romántico y... ¿Vieron la cara de Virlán, vato? O sea, la tipa dice... La única persona que... La única persona que se le viene a la mente es un tal Arturo. Vemos la reacción de Virlán. Que... Pues bueno, por obvias razones yo no creo que sea Arturo, ¿saben? Nunca me había dejado su relata y es algo que he estado esperando. ¿Cómo se llama? Ahí vemos la cara de Virlán, vato. O sea... ¿Qué? Y le preguntan... ¿Cómo se llama para rectificar? Porque... Bueno, quiero suponer que anteriormente el chico pues... No se llama Arturo, ¿sabes? Y les dijo otro nombre. Por teléfono. Arturo. 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 Arturo, tenemos a Arturo en la línea telefónica, Arturo. No, no, no. Qué chingados. Yo no sé... Ahí vemos a Virlán hasta acá, vato. Que dice... No manches, ¿cómo puede ser posible? El tipo dice... No, qué chingados. Yo cómo voy a ser Arturo. Sigamos viendo el video. Vemos a Arturo y a todos cagándose de risa, vato. Y todos así, aguantándose la risa, por que neta sea... What the fuck. El tipo ya reclamándole a la tipa. Diciéndole... O sea, yo soy José, ¿no? ¿Quién es Arturo, no? Sigamos viendo el video. José. ¿Quién es ese imbécil de Arturo? Oh my God. No, no sé qué tanto de Arturo. Es un amigo. Y dice que es un amigo, vato. Qué pinche descarada la morra, o sea... ¿Por qué hay morras así, vato? O sea, uno como hombre, vato. Siendo fiel. Y de buen corazón, vato. Y siempre hay morras así, vato. Es un compañero de trabajo, pero... Pues... Yo pensé de que... No, no, no me imaginé que... Mira. Yo no sé por qué... ¿Qué andas pensando en otro vavo? ¡Qué chato! Es una estupidez mía andar haciendo esto en el aire y todo quemándome para que tú digas, Arturo. ¡Vato! El tipo se defendió muy bien. La bajó de pechito, como dicen. Y muy bien, muy bien. La hizo muy bien, ¿no? Se está defendiendo. O sea, el vato en el aire haciendo el ridículo. Él es una figura pública, así como yo. Es youtuber a lo mejor. Dedicándole una canción a su novia, vato. Y que la tipa lo confunda con otro. Bueno, que diga el nombre de otro vato, pues no se vale, ¿verdad? Sigamos viendo el video. Mira, José. Yo no sé qué está pasando. Y yo no te pedí nada, ¿ok? Adiós. Ah, no, por... Pero espérame, ¿quién es Arturo? Y la tipa bien descarada dice... ¿Sabes qué? Yo no te pedí ninguna dedicatoria ni nada. Chingas, a tu madre es mi novio. Pero chinga, a tu madre yo no te pedí que me dedicaras nada. Y cuelga, vato. Y pregunta la chica ahorita... No, pues, ¿quién es Arturo? No, ¿no? No sé. Pero no es él. Entonces, José. ¿Qué es eso? Entonces, ¿es tu novia o no es tu novia? ¿O cómo está el novia? Era, güey. Eso me da mucha risa, vato. El del radio, el locutor del radio. Le dice, ¿es tu novia o no es tu novia? Y le dice, ¿es mi novia? Bueno, era, ¿no? Era, porque ella no oí. Se quedó sin novia. ¡Uh! No, ni de pedo. No, usted no se agüite, compa. ¿Qué consejo le pueden dar tú, Irlanda, a José? La neta, compa. Búsquese otra morra, porque eso no vale la pena. Así es, compañeros. Si a ustedes un día les sale una morra con una estupidez así, no perdonen. Un engaño no se perdona. Alguna estupidez de esa magnitud. O un poquito más chiquita, igual, que te confundan con otro vato. Cuando tú estás andando con esa persona y te confunden, la neta, esa morra no vale la pena. Búsquese otra, búsquese otra, búscate otra, vato. O sea, esas morrillas, esas morras no valen la pena, ¿sabes? Tienes que buscar a alguien bien. Que no ande... Que te tenga a ti, que ande buscando a alguien más. Eso no está chido, ¿saben? La neta. No, en sí. Va a ir buscando a alguien más. La canción tan chida y bien romántica. La lloraba. La echó a perder a Arturo. ¡Virlan! Oye, qué gracias por estar aquí con nosotros del día de hoy. Y bueno, gente, aquí se acaba el video. El Virlan no se aguanta la risa, bato, porque, o sea, what the fuck. O sea, qué momento tan más incómodo para ellos, ¿no? O sea, como quiera, pues ellos, ¿qué verdad? Pero, vato, terminaron una relación en un evento en vivo donde el motivo principal era dedicarle una canción romántica a una chica. Y al final, pues, no se pudo hacer nada, compañeros, porque, pues, la tipa salió bastante cabrona, ¿eh? Pero bueno, gente, como recomendación yo les puedo decir que, vatos, no... O sea, si les toca una morra así, búsquense otra, ¿saben? Así como lo dijo Virlan, vato. Búsquense otra morra porque esa no vale la pena. Te invito a que escuches las canciones de Virlan. Me gustaría conocerlo para decirle a mi compa Virlan. El vato, me encantan sus canciones, gente. Búsquenlo en Spotify como Virlan García y van a encontrar sus canciones. Si son de Sudamérica, más que nada son latinos. Yo sé que, bueno, el 60% de mi público es mexicano, pero tengo un 40% del cual es argentino, colombiano, chileno, Uruguay. De todas partes de Latinoamérica son, gente, algunos de España y algunos de Estados Unidos. Así que les recomiendo muchas canciones. A mí me gustan mucho si es que quieren escuchar algo nuevo y que no escuchen, que yo sé que la mayoría de ustedes no escuchan, pues se les recomiendo bastante su música. A mí me encanta, es mi música favorita. Consejo número uno, gente, no dediquen una canción a una morra porque no saben qué se les puede esperar y pues puede pasar algo similar y creo que nadie quiere que les suceda esto y menos en vivo, ¿no creen? Consejo número dos y último, dale like a este video, suscríbete a mi canal y comparte este video por todas tus redes sociales para que más gente nos conozca. Recuerda que voy a estar en el Estado de México, gente, este sábado 20, o sea, mañana, este video lo subo en viernes, para que me estés viendo por ahí si es que me quieres ir a ver, acá abajo, después de, bueno, ahí te dejaré los links en la descripción, ahí búscalos bien en la descripción de este video. Te estaré dejando el link para que vayas y te registres, ahí te dice el link para que consigues tu ticket. Es completamente gratis el evento. Voy a estar dando una conferencia por ahí, un showcillo así, chidillo, y después una firma de autógrafos a la una de la tarde, gente. Va a haber torneos de Overwatch, League of Legends, Tecino Fighter, Street Fighter, FIFA. Va a haber un montón de cosas, va a estar muy bueno, va a ir yo, va a ir este talent, va a ir también algunas cosplays por ahí, muy guapas las tipas. Así que, si quieres ir y si quieres verme un ratito, gente, pues por ahí voy a estar. Recuerda comprar juegos en G2A con el código de descuento a Kim, ya sabes, el mejor código para comprar tus juegos en G2A. Bueno, por mi parte, eso era todo y nos vemos en un próximo video. Ojalá nunca les pase algo así. Cuídense mucho y sepan elegir bien a las morritas con las que andan. ¿Les parece? Yo creo que sí. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye. Bye.